Y a esta hora de la tarde, momento de hablar de algunas cuestiones deportivas, de otras vinculadas con las instituciones públicas universitarias, un repaso de la actualidad nacional. Todo esto usted se preguntará cómo, con quién. Bueno, le presentamos a Carlos Bucci, un compañero docente, no docente, de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Bienvenido, Carlos. Un gusto tenerte acá en los estudios. Muchísimas gracias. La verdad que es un placer que me reciban acá y la bienvenida que me dieron es gratificante. Bueno, bárbaro. Hace bueno sentirse hospitalario, es bueno. Entonces, lo hacemos de todo corazón. Gracias por tu presencia. Y recién decíamos, vamos a charlar de todo un poco respecto a estos temas. Vamos a lo primero, lo más importante, lo que más nos interesa, tal vez en veredas opuestas, ¿no? Hombre de Temperley, hombre de estudiantes. Rescato el compañero Juan Rucci, el hincha original de estudiantes que tenemos acá en nuestro canal. Venís a laburar con cuestiones radiales. ¿Cómo es? Contanos un poquito. Sí, bueno, el fanatismo o la pasión por Temperley allá nos hace... Tenemos un programa radial que es Locos por Temperley. Claro. Y eso, bueno, es la visión del hincha de lo que nosotros podemos transmitir. Tenemos los martes, salimos de 20 a 21 horas allá en Radio FM 105.9. Y ahí despuntamos el vicio un poco de jugar un poco de periodistas, pero más que nada de hincha para poder informar a los demás gasoleros que son los que nos siguen. Claro. Pero más allá de estas cuestiones que tienen que ver con el programa, mucha expectativa por lo que va a pasar esta noche, como hincha ya. Y la verdad que nosotros creo que hace bastante tiempo que nos jugábamos con tres estudiantes de Río Cuarto, pero bueno, somos los dos celestes, ¿no? Exacto, sí, sí. Así que va a ser un lindo marco porque vamos a ver una cancha completa de celeste y nos vamos a imaginar que estamos en el Berancher. Exactamente, exactamente. Eso ayuda, el color. Pero aparte está bueno este primer partido porque con toda la expectativa que ustedes traen también de haber ascendido y del partido inicial de la primera nacional que hoy es el gran torneo que nos convoca. Claro, por allí promete, como vos decís, el ascenso de estudiantes de Río Cuarto, el descenso de Temperley con toda la experiencia que tiene el equipo de Buenos Aires y eso, insisto, promete un choque bastante bueno. Sí, aparte siguiendo un poco los equipos, hay dos cosas que ustedes con una base bastante sólida porque mantuvieron esa base del ascenso y con algunas incorporaciones, pero Temperley casi totalmente renovado. Es decir, después del fallido torneo anterior que no se pudo entrar al reducido, se incorporaron 14 jugadores y se mantuvieron muy pocos jugadores que hoy va a ser el mediocampo de Temperley y el resto es toda una incógnita para ver cómo se va a desarrollar este primer partido. Bueno, Carlos, vamos a ver qué pasa después de las 11 de la noche, ya cuando todo termine, pero bueno, todos con las mayores ilusiones, cada uno con sus colores del corazón para ver qué pasa. Yo creo que el Celeste va a salir beneficiado, va a ganar seguro. Exactamente. Y a propósito del Celeste, la fecha 10, recibimos a Belgrano de Córdoba, otro Celeste. Sí, así que tenemos al Vasco Aguirre también otro de los hinchas acá de nuestro canal que ya está contando los días. Pero bueno, una pena para él, pero no importa, no nos vamos a ir de tema. Carlos, hablando de tu actividad como auditor de la Universidad Nacional de 3 de febrero, recordanos un poco, nosotros tenemos compañeros de trabajo aquí que hacen lo propio en nuestra Universidad Reucoartense. ¿Cuál es la importancia, lo que destaca la tarea del auditor? Bueno, en principio dejame que agradezca a Alejandro Funes, el auditor de ustedes, que hizo un poco, nos facilitó esta venida acá para poder estar en el partido. Pero aparte un colega de primera que a partir de la constitución de la red de auditores en donde nosotros es un lugar de encuentro y de capacitación de todos los auditores, bueno, Alejandro es una pieza fundamental en ese sentido. Discúlpame, ¿está previsto un encuentro de auditores para los próximos meses? ¿Puede ser? Nosotros hacemos nuestra reunión anual que Río Cuarto fue la sede inicial de las primeras jornadas y eso dio que las últimas fueran ahora en Mendoza, que fueron en mayo, pero tenemos previsto un encuentro para octubre, noviembre allá en Buenos Aires como para poder reforzar la organización de las próximas jornadas que se van a hacer en mayo del año que viene en Puerto Madre. Bien. La tarea del auditor, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo viene? Bien, bueno, nuestra tarea es fundamental desde el punto de vista del control y del ambiente de control que los organismos tienen que tener, es una ordua tarea que siempre somos los que cuando venimos nos dicen, bueno, llegó el auditor este ojo. Claro. Pero bueno, creo que es fundamental desde el punto de vista del manejo de los fondos públicos, nuestra labor desde el punto de vista de la responsabilidad que tenemos hacia lo que significa la gestión. Cuando Marijuan hace ya prácticamente dos años y medio, puso ese manto de sospecha sobre todo el sistema universitario nacional respecto del manejo de los fondos. ¿Cuál fue por allí el sentimiento, teniendo en cuenta la pieza clave que son los auditorios? El tema es una gran preocupación en principio porque se ha manejado desde el punto de vista mediático y desde el punto de vista práctico se ha hecho muy poco. En realidad ese manto de sospecha que se creó después no dio el poder de mostrar realmente cuál era la situación. Imagínate que hay 56 universidades nacionales y que muchas estuvieron involucradas cuando en definitiva no ha habido absolutamente nada que después dijera, bueno, realmente se encontró esto acá o esto allá. A nosotros nos sorprende y muchas veces hubo compañeros motivados para ver cómo podían trabajar en ese sentido, pero la verdad eso quedó bastante desdibujado de la forma que se manejó. Recién hablábamos de fútbol, digo, ¿lo de Marijuan fue más para la popular, para la foto? Lamentablemente sí, lamentablemente se vio como una cuestión más de darle cierto sensacionalismo al tema cuando en realidad se podía haber hecho algún trabajo un poco más serio. Bien, ¿se aguarda de cualquier manera que en algún momento haya una resolución respecto de justamente este manto de sospechas? Casualmente que se pueda ver, si hay algo que se encuentra, que realmente se explique en los términos que se tienen que explicar técnicamente y seriamente y no quizás en una cuestión tan general que no se puede determinar absolutamente nada. ¿Hubo una mano negra político partidaria atrás de todo eso? ¿Qué supones? Esa sería la pregunta, ¿qué supones? No, suponer ese tipo de cosas es no creer en las instituciones y realmente no me parece que corresponda hacer eso. Yo creo que quizás se haya hecho con toda la mejor voluntad, pero realmente no se pudo desarrollar más profundamente como se tendría que haber hecho. Bien, respecto de lo que es la gestión del gobierno nacional actual en estos últimos casi cuatro años, el rol de los auditores se viene desarrollando como se hizo siempre de manera tradicional o hay algún pedido por parte por allí del Ejecutivo de, atención muchachos, controlemos más. No, en realidad nuestra labor sigue siendo la misma, nosotros profesionalmente y técnicamente seguimos trabajando de la misma manera. Quizás desde la Sindicatura General de la Nación lo que han venido es quizás temas nuevos a abarcar o temas más modernos como el tema ambiental y ese tipo de cosas que por ahí a nosotros nos sorprende un poco desde el punto de vista del conocimiento y necesitamos algún tipo de apoyatura que nos permita ser mucho más profesional en el enfoque de esos temas. Pero en realidad nuestra labor sigue siendo la misma, porque es una función técnica y nosotros tenemos un planeamiento y ese planeamiento se hace en función de los lineamientos propios y los lineamientos de la Sindicatura General de la Nación, lo cual nosotros por supuesto que tenemos que cumplir con ese planeamiento y ese planeamiento se viene desarrollando y cumpliendo de la misma forma. Ahora el 29 de agosto hay un plenario del SIN. En numerosas ocasiones los rectores han manifestado su preocupación porque los fondos no llegan en tiempo y forma, eso dificulta el funcionamiento, ni qué hablar cuando el dólar escala de un precio a otro y las universidades cobran en pesos y las cosas aumentan. Pero digo, esos desfasajes temporales respecto del envío de los fondos, ¿hace que también las rendiciones se atrasen y eso se complique o tiene que ver con una cuestión más de la coyuntura política que desde lo estrictamente institucional? No, en realidad para el tema de rendiciones hay plazos y esos plazos se deben cumplir y en caso de que no se puedan cumplir por una cuestión práctica de que no se reciben los fondos y demás se deja especificado. Pero lo que pasa con ese tema de envío de fondos lo que sí está dificultando es el funcionamiento de muchas universidades en las cuales todo lo que tiene que ver con los gastos de estructura se les complica mucho porque una parte importante son el tema de sueldos pero otra parte importante con todos los aumentos de los servicios y demás tiene que ver con los funcionamientos y esos funcionamientos se ven bastante resentidos con ese retraso que se presentan y hay un problema financiero en muchas universidades. Eso es real, es claro. Es claro, sí, hay muchas universidades que ya empiezan a sufrir esos problemas que se van incrementando en tanto y en cuanto no haya una actualización desde el punto de vista de los fondos presupuestarios. Claro, esa era la pregunta que venía, uno no es un especialista pero decía si hay un problema financiero ¿cómo se soluciona con la inyección de fondos? Y sí, sin duda, porque hay universidades que por ahí tienen estructuras preparadas para los recursos propios pero igualmente siempre son un porcentaje muy ínfimo que puedan llegar a poder solventar algún tipo de esos gastos que también tienen sus ciertas limitaciones. A propósito de fondos y de cuestiones que tienen que ver por allí con intentar reactivar la economía, en el paquete de medidas que anunció el presidente Macri hace muy pocas horas habló del sector de los trabajadores, en parte según algunos enfoques, no fue general pero no se habló de jubilados, no se habló de salud y no se habló de educación. ¿Qué opinión tienen? Y bueno, yo creo que lamentablemente son medidas que se han adoptado tratando de apalear una situación temporal y coyuntural pero que quedan sectores que hoy se ven afectados sin tener ningún tipo de respuesta. Yo creo que a medida que esto vaya siendo implementado calculo que se irá acoplando estos factores que vos nombrás que me parecen que hoy están sufriendo una emergencia y que necesitan medidas claras como para poder seguir adelante. Bueno Carlos, imaginamos que como en radio el tiempo es tirano, una frase muy hecha, muy repetida pero real también. Así que muchísimas gracias por compartir estos momentos con nosotros que lo dio hoy a una fiesta deportiva hablando de Temperley Estudiantes, Estudiantes Temperley y que tengan un buen regreso a Buenos Aires. Bueno, yo le agradezco a ustedes esta posibilidad, la verdad que me siento muy cómodo y esperemos que vayamos a una fiesta deportiva, como vos decís, que para mí es lo que uno disfruta cuando va a haber fútbol. Así es, y que las cosas mejoren en la Argentina, eso también, otra expresión de deseo en mayúscula. Eso es fundamental, eso es fundamental para todos. Bien, de nuevo gracias. No, gracias a vos. Así pasaba Carlos Bucci, un compañero no docente y también docente de la Universidad Nacional de 3 de febrero por la tarde de Unirío TV. Ya volvemos. ¡Gracias!